Las mujeres somos parte de la comunidad. Cuidamos, alimentamos y educamos a nuestra familia. Trabajamos el campo, damos servicios, integramos comités y muchas cosas más. También hemos sido nombradas como autoridades. Soy Laura, fui regidora de Hacienda. Soy Felicitas, fui regidora de Equidad de Género. Soy María de Jesús y soy presidenta municipal. Tú, como nosotras, participa y ejerce tus derechos. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Y de Participación Ciudadana de Oaxaca